Cuando yo era niño yo quería ser maestro y yo sabía que para ser maestro de educación física yo tenía que saber mucho de deportes, tenía que saber de kinesiología, cómo funcionan los músculos y todo eso, un poquito de fisiología y por lo tanto cuando fui a la universidad como yo quería ser maestro de educación física, estudié educación física y tomé clases de biología, de fisiología y todo ese tipo de cursos y esos cursos me prepararon para que yo fuera maestro, un buen maestro. Lo mismo aplica en el ministerio. Hay muchos que quieren ser maestros, sea escuela dominical, sea el pastorado, quizás en el campo misionero y para poder hacer eso bien uno tiene que prepararse. Para poder enseñar la palabra de Dios tenemos que recibir primeramente de la palabra de Dios, aprender a interpretar la palabra de Dios y explicar la palabra de Dios. Para poder enseñar teología tenemos que recibir la teología de la Biblia, aprender lo que es la teología y cómo podemos mejor enseñar la teología y después enseñarla. Lo mismo con la historia de la iglesia o otros campos que hay en el departamento de teología y en la escuela de Billy Graham aquí en el seminario de Southern. Si el Señor ha puesto en tu corazón el deseo de ser maestro, misionero, participar en algún tipo de ministerio cristiano, te tienes que preparar como yo me quería preparar para ser maestro de educación física. Aquí en el seminario de Southern ofrecemos dos maestrías y un diplomado 100% en línea, 100% en español. Tenemos una concentración en misiología y otra concentración en consejería. Ven a estudiar con nosotros y participa en lo que Dios está haciendo aquí en el Southern Baptist Theological Seminary.